Un hombre libre, en medio de una inusitada controversia judicial, la Cámara Federal ordenó que quede en libertad al reconocer sus fueros como diputado. Sin embargo, a partir de mañana empieza la ofensiva en todos los ámbitos para que los pierda y vuelva a la cárcel. Un hombre libre, por ahora, enseguida, en Telenoche. Después del fallo con el que la Corte Suprema lo habilitó para asumir su banca, la Cámara Federal de San Martín reconoció sus fueros como diputado y decidió excarcelar. Sin embargo, a partir de mañana empieza una ofensiva con múltiples ámbitos para que le saquen los fueros y vuelva a la cárcel. Pati es un hombre libre, por ahora. Con el repudio que los persigue persistente como un estigma, el ex subcomisario Luis Pati sale del juzgado que le notificó la libertad, ya en condiciones de asumir como diputado. Pero se mantienen en toda su intensidad el intríngulis jurídico y político en torno a su banca, el conflicto de poderes legislativo-judicial y el enconado enfrentamiento social en torno a su controvertida figura. Lo que corresponde y lo que corresponde ya desde la semana pasada es que el presidente de la Cámara de Diputados los cite a tomar juramento. El bloque del peronismo y todas las fuerzas aliadas, y no sé los demás partidos, pero nosotros nunca vamos a prestarnos a tomar el juramento a Luis Abelardo Pati. Si la Corte está ordenando la inmediata incorporación de Pati, la Cámara no tiene más que hacer que cumplir eso. ¿Quién le va a tomar los juramentos si la Cámara no tiene el juro insuficiente? La Cámara Federal 1 de San Martín dejó sin efecto la prisión preventiva de Pati por entender que tiene foros parlamentarios, allanándose al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la semana pasada que se le permita asumir como diputado nacional. Su salida desde el juzgado de San Martín, desde donde lo dejó libre el juez Alberto Suárez Araujo, que lo procesa por tormentos, secuestro y desaparición de tres militantes, fue tumultuosa. Desde allí volvió fugazmente a la cárcel de Marcos Paz, donde estuvo preso 19 semanas para hacer los últimos trámites antes de salir ya como un hombre libre. La decisión política es que no prestarnos a ese tipo de acciones como es tomarle juramento a alguien que nosotros, de acuerdo a nuestra conciencia y de acuerdo a nuestros compromisos políticos y programáticos, no estamos dispuestos a aceptar. La Cámara de Diputados participó en un juicio y lo perdió. Si no desea cumplirlo, no será un problema jurídico, es decir, ya estamos hablando de otra cosa, una cosa completamente distinta, de alguien que no quiera acatar lo que dice la justicia. La libertad de Pati, que sobreviene en medio de una onda polémica, consolida la vigencia de la independencia de poderes, aunque beneficia a un acusado de delitos que provocan la condena y el asco de la sociedad. Los otros partidos también comenzaron a pronunciarse. Más allá de Pati y de lo que todos pensamos de Pati, esos son fallos que vuelven al país a la Constitución, y eso es una buena noticia. Si jura en la Cámara y se asume como diputado, va a ser desaforado rápidamente para que la justicia pueda seguir actuando. Hay una pulseada judicial y política en torno a Pati, ahora libre, que pone a prueba el apego a la ley y a la Constitución, mientras los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado todavía aguardan justicia, la única capaz de cerrar las heridas del pasado. El kirchnerismo ya tiene una posición asumida en la Cámara de Diputados y es contra Luis Pati, y además tiene el número suficiente como para imponer su criterio. Gustavo. Así es, María. El kirchnerismo va a ratificar en la Cámara de Diputados que Pati no puede asumir como diputado, ni siquiera le van a permitir que llegue a la Cámara de Diputados, por supuesto no le van a tomar juramento, pero además, María, hay que recordar algo que parece que muchos se olvidan. En lugar de Pati, ha jurado un diputado, Dante Camaño. Dante Camaño es diputado con el aval de toda la Cámara. Entonces, ¿qué se le dice a Dante Camaño? Mire, usted se tiene que ir porque tiene que asumir Pati. Imposible. Hace instantes, María, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Ferner, ha sacado un comunicado en el que dice que la decisión de la justicia en nada cambia lo dispuesto por la Cámara de Diputados en el 2006 y que lo definido por la justicia es de cumplimiento imposible. Gustavo, estamos hablando concretamente de un conflicto de poderes. Sí, María, hay un claro conflicto de poderes entre el poder judicial, el poder político, representado en estos casos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Cámara de Diputados. Es más, en este comunicado que acaba de salir, el presidente de la Cámara de Diputados dice que la justicia actúe en su ámbito, que el Congreso actuará en el que le corresponde. Es duro el comunicado de Ferner, es duro, está abierto el conflicto de poderes, y reiteramos, Pati no va a asumir como diputado. Pero sigue libre. Pero sigue libre. Habrá que ver ahora qué es lo que actúa la justicia, porque obviamente hay una resolución, había una prisión preventiva muy dura acusado, Pati, de crímenes de lesa humanidad. Si la Cámara de Diputados no le da los fueros, que eso en definitiva lo que busca, Pati, fueros, para seguir en libertad, habrá que ver la justicia como actúa. Gustavo, muchas gracias. Hasta luego, María. Seguimos con...